Estamos por las costas de Talcahona Volando alrededor del aeropuerto de Carre Sur Estamos llegando a esta parte, vendría siendo, bueno un poquito más abajo hasta Coronel Creo que podemos llegar Estoy guiándome por un mapa que tengo aparte Según esto, cuestión del río río, estamos pasando por San Pedro de la Paz Eso que se ve ahí Ahí vamos a dar la vuelta y vamos a aterrizar Está el puente abajo que se llama este, Puente Yacolén No sé si a verlo acá, va a ser un rasante ahí No sé cuán tan bajo es Vamos a verlo primero Vamos a ver una pasada ahí Igual es bajito, no? Es lo que dicen ahí, me la juegan hoy Podré pasar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora estamos en la posición y vamos a ver si vamos a hacer. Ahora estamos en la potencia y vamos a ver si vamos a pasar por debajo de esta poli. Voy a ir por el lado que estoy, por el río Bío Bío en realidad está esta parte de acá. Como sea el frente es el río Bío Bío Bío. Voy a ir. bien vamos a ver si podemos calcular excelente excelente vamos a prepararme para nuestro aterrizaje estamos pasando por la costanera esta parte de abajo se llama Walpen aquí está el aeropuerto no puede ser problema esperado vamos a ver si podemos calcular y vamos a ver si podemos calcular esto que está abajo está el caguano si tenemos un hair tracker veríamos así como hacia el costado y después hacia el frente pasando por el frente vamos a prepararme para el aterrizaje y la kirikina vamos a ir la kirikina y la kirikina vamos a preparar para el aterrizaje vamos a preparar para el aterrizaje ok vamos a ir a la kirikina vamos a ir la kirikina por el slap ¡Suscríbete! y el siguiente tendríamos que bajar nuestra teléfono y vamos a colocar a la mejor vista yo creo que estamos ahí no sé si les gusta esta vista o la vista exterior para atravesaje pero bueno aunque era un poco de dificultad pero bueno vamos a ver un poquito vamos a ver ok vamos a ver vamos 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 a ver 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 por el momento vamos a ver Los frenos Los arreos Vamos a colocar los proyectos exterior Vamos a salir con los trenes Todo en orden Gracias a Javier Sí, todo en orden es por acá Ahí estuvimos haciendo nuestro aterrizaje Con vista exterior lo hicimos bastante suave estuvo el proyecto Me gusta estallar, me gusta Bastante amigable Ahí hicimos algunas pruebas Y está bien Más que nada para mostrar este es un Aeropuerto de desarrollar De tercero Como comentaba al principio el video Bastante Completo, lo recomiendo A ver si puedo cambiar de vista Que va a ir postrándolo Ahí vamos ¿Si? ¿Le parece Javier? Dame el ICAO No me puede dar el ICAO Aquí del aeropuerto que quieres que visitemos Ahora vamos a llegar a la Lugar Lugar que despegamos La rampa 14 Si no me equivoco Si no me estoy viendo acá Bueno Iniciamos nuestro vuelo Ahí viene Ahí viene Aramachi Bastante... Me gusta Bueno, mira Bastante detalle tiene este avión Entendemos la vista Y nos vamos a posicionar donde partimos nuestro velu Delante tuvimos unos Pequeños inconvenientes técnicos Ahí no No pudimos No pudimos Hacer Hacer Venga para acá Ahora hay que mostrarles un poco Ahí Como es el aire Ahora estoy enfocando la vista Ahora estoy enfocando la vista Vamos a quedar por acá Vamos a mostrar un poco este Exterior Aquí Se nos da para Poder mostrar un poco el De la vista 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 Ahí sí Ahora sí Ahora sí Es un poquito más rápido ahí Vamos a mostrarle más Como fluidez De la vista 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 no hay grasa ahí por acompañarla por fin nos pudimos sacar las ganas de hacer un vuelo completo vamos a traer este interior para finalizar nuestro vuelo oh what's up everyone this is fairly name hanging out here estoy terminando esto ya acá nos vamos a la raya 2 2 1 2 3 2 4 5 6 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 11 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15